La lana, pues, dame acá. No, no, no. Dame acá la lana. No. ¿Cómo no? Dame la lana, tráiga acá. No traigo dinero, no traigo dinero. ¿Y lo que ganaste ahorita en el antro qué? Pero no gané nada de dinero. Te juro que no traigo dinero, suéltame. Ven, va. Pero temía. La traes guardada ahí, ¿verdad? Sí. Donde se la guardan todas las de tu clase. Claro que no. Dámelo o lo tomo yo. No, 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 suélteme. Dámelo, dámela o lo tomo yo. Suélteme, ayúdenme. No, no. Ayúdenme. Dame la lana. Aparte tú me vas a poner brava. ¿Eh? ¿Eh? Para que no te olvides de mí. Dame la lana. Gracias por ver el video.